Vicky, ¿qué? Vos decíle a tu papá, compre un osito como el de Natalia. ¡Ja! Ya sé, entonces él me dice... ¿Vicky quiere el osito? Papá le compra el osito. Muy bien. Muy bien, pero con Bicel. El papá compra a doce meses con el menor costo de financiación. Y a mí Bicel me paga los doce días. Bicel, ventajas que se ven de ambos lados del mostrador. Papá Noel, ¿vos tenés Bicel?